Bien, vamos a avanzar a otros temas de la agenda. La PDI logró la detención de los delincuentes que asaltaron al conductor de aplicación quien posteriormente atropelló y mató a una persona inocente en Puente Alto. Los detalles de esta información junto a Yesenia Yamete. Yesenia. Hola, muy buenas tardes. Es una situación en que impacta cuando se conoce que un conductor de aplicación que estaba siendo víctima de un robo termina atropellando a una persona inocente que se encontraba transitando por las calles de Puente Alto. Todo esto ocurre en horas de la tarde de este martes en la intersección de las calles Genaro Prieto con Nocedal, cuando este conductor de la aplicación InDrive sube a su vehículo a un pasajero. Es en ese minuto que la persona que sube, un hombre, extrae de su ropa un arma cortopunzante con la cual comienza a intimidar a este conductor. Le sustrae dos teléfonos celulares y también la recaudación de las distintas carreras que había realizado durante el día. Es así que baja del vehículo bastante rápido y este conductor en un minuto piensa que no puede dejar esta situación así, que tiene que tomar las justicias por sus propias manos. Y es ahí donde va y atropella a un peatón creyendo que esta era la persona que había finalmente, le había realizado este robo. En primera instancia Carabineros entrega la primera vocería en la cual se explica y se confirma que la persona que había fallecido era este delincuente que había asaltado a este conductor. Sin embargo, con el pasar de las horas, esta noticia da un vuelco y se conoce que finalmente el peatón era una persona inocente que solo estaba transitando por este lugar y que finalmente es atropellado por este conductor en un intento de tomar a la justicia por sus propias manos. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones de la Fiscalía sobre este lamentable hecho. Cruza la calle y en el mismo momento hay una tercera persona que no tenía nada que ver con los hechos, que cruza en sentido contrario y es confundido por parte de este conductor que al verlo prácticamente en el mismo lugar donde había tomado la aplicación inviste contra él en la calle y lo aprisiona contra un muro causándole la muerte. ¿La persona que muere no tenía un arma, no tenía la pertenencia del jefe? ¿Qué no fue en el jefe? No, está descartado absolutamente que tuviera participación siquiera en el hecho. No, bajo ningún concepto. Lamentablemente fue confundido por parte de este conductor. Oscar Silva es el nombre de este conductor de aplicación que atropella a este peatón inocente en este intento que yo ya les decía de tomar la justicia por sus propias manos. Esta persona, este hombre, está siendo formalizado a esta hora en el Juzgado de Garantía Local de Puente Alto por el delito de homicidio. Luego de que esta persona es detenida, que el caso da un vuelco y se conoce que la persona que había sido atropellada no era el delincuente que lo había asaltado, la investigación lleva a la policía de investigaciones hasta dos hombres que son los responsables de este robo a este conductor de aplicación. El primero de ellos era el que se sube a su vehículo, que finalmente lo intimida y que escapa hasta un almacén ubicado en calles aledañas. Es ahí donde se comunica con otro hombre que finalmente le lleva ropa y lo ayuda finalmente a encubrir el robo que había realizado. Estas dos personas fueron detenidas por la policía de investigaciones. Revisemos declaraciones al respecto. En forma de diligencia realizada, se logró establecer que el imputado del robo en el almacén se había ocultado, se había cambiado ropa a fin de ocultar su identidad, siendo asistido por un tercer sujeto con quien a su vez se ocultan en un domicilio cercano a dicho almacén. Conforme a ello, se realizó la detención de ambos imputados por el delito de robo y además de un anterior, se detuvo también al conductor de la aplicación indial por el delito de domicilio. Ambos detenidos tienen antecedentes por distintos delitos y van a ser formalizados por robo con intimidación. Mientras que este conductor de aplicación se encuentra a esta hora siendo formalizado, como ya lo decíamos, por el delito de homicidio por finalmente haber intentado tomar la justicia por sus propias manos. El llamado que hacen las autoridades es a que cuando las personas estén siendo víctimas de delitos, no caigan en esto de un ajusticiamiento, sino que realicen la denuncia correspondiente para que casos como este, donde un conductor intenta finalmente detener a la persona que la había robado, pasa de ser víctima a victimario. Nosotros vamos a quedar atentos a esta formalización que, como ya lo decíamos, se encuentra en curso para ampliar con cualquier información a lo largo de los distintos noticiarios de TVN y 24 Horas. Gracias, Yesenia. Buenas tardes.